Estos muertos hablan de una piedra Creo que sé dónde viven, bro Tenemos gente en la casa, bro Vale, viven en la base de esta torre Una base de mierda tiene que ser Ha matado un poncho, un 2x1 en la base ¿Ha matado? No, no, no ¿Un 2x1? Un 2x1, 2x2, sí ¿Me llevo cuántas puertas crees que tienen de chapilla? Te digo, te saco cooldown, eh Vale Son 3, eh, y van equipados, bro ¿Me han matado? Sí, me han matado ¿Es un 2x1? ¿Un 2x1 es o cómo es la casa? Es un... Esos tienen que tener los más grandes Esos son los que hemos raideado, bro Pues esos son los que yo le quité El huipe que te dije Los que le quité un puñado de cajas de azufre, bro Cada vez que iba una caja de azufre Son chinofarmer, ¿eh? ¿Queréis raidearlo? Sí, lo volamos Venga, pues equipate ¿Cuántas puertas de chapa calcula? Me llevo un M39 Sí Me llevo un M39 y... Y un semi para tirar explosivas ¿Me llevo un par de F1? Sí Vale Ahí yo creo que vamos a pegar ya, pobre Seguramente Si lo sacamos, seguramente ¿Vamos? ¡Ude! Ah, que tiene un taller de competición y todo Sí, sí, sí Yo ya estoy listo, ¿eh? ¿Sales tú primero que he escuchado paso hace un momento? Sí Vale Vamos, no ¿Cuántas explosivas tiene? Una está y haciendo para tres puertas, quizás Lleva para cinco puertas en total, ¿no? No, para tres puertas No, no Coge más ¿Sí? Vale Coge para cinco puertas Están allí, ¿eh? Son aquellos ¿Sí? Sí Los honos a tope, ¿eh? Con aquel toro Le pega rápido Uff, no sé yo, ¿eh? ¿Le damos los dos a la vez? Toma, toma, toma Le damos rápido y no metemos dentro Una Vamos, dos Dos, dale Vale Madera, ¿eh? Vale La siguiente Metal, metal, metal Vale, dale Están parados los honos, ¿no? Sí Sigue ¿Te ayudo? ¿O te cubro? Cubre ¿Qué? ¿Dios, te doy yo? ¿Cargo? Dale Muerto uno Dale, va a salir aquí Vale Tengo armario, limpio y lista Rompelo, rompelo, rompelo Y esta esta Vale Vale, que buena Buenísima Tienen mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí Puro salgo Muy buena, bro Viva gripe A yo con un suelo De una Voy a pegar el saco aquí Pégate aquí A ver qué ves Y yo te doy 60 segundos Vale 9 segundos Yo tengo aquí en el saco No te mueras Hostia ¿Eh? Sí ¿Y ahora me pega aquí? No ¿Dónde está eso? Mira Hay un full lobo Cuando yo te diga ¿sale? Espera, espera Se va Se va un full lobo Para 70 Lo pueden matar, ¿eh? Me va a tirar one day ¿Tienes más sacos aquí? No Vale, te pongo el mío Estoy mirando el techo No tiene a nadie Tienes el límite de sacos Tienes 15 sacos Ah, tú estás fuera, ¿no? Está aquí En mi cuerpo Me has rematado Me han matado Me han matado, Tori Me han matado, bro Yo tuve una batalla épica Mira, me acaba de matar Uno con semi Cherry Este ya me ha matado 5 veces naque hoy, loco Va con semi naque Sí, sí El Cherry es el que me ha matado Pues este Hay que saber dónde vive, bro Porque Va por T4, Cherry Por ahí abajo Tiene que vivir, bro Escondido Acabo de Nacer en un saco Y morir por globo aéreo estático En el Discord Creo que tengo Todas las skins All-Star Con enlaces directos Ya me están disparando a mí Voy desde casa equipado ¿Y el metal, bro? No hay metal Pues no hay, no Y encima de todo Había ahí El ordo de afuera Y lo habrán pillado ellos Yo creo que su casa Era la de al lado, bro ¿Cuál? Otra que hay al lado ¿Vale? No, esta es la idea ¿Se iguala para mí? Me ha instabolado, bro Me ha instabolado ¿Me ha matado? Vale ¿Vale? ¿Te doy info? Vale, uno detrás de la casa Full Es que no veas cómo las pega el Mervin Mira cómo las pega, tío Ya verás Va a flipar 10 segundos Se me ha tapeado Es que es muy bueno este tío Estoy aquí, bro ¿Vale? Voy a baitear, ¿vale? Un momento Vale, son dos, ¿vale? Dos y el AK hasta la izquierda Cierra puerta de madera Bueno, espérate Espérate que cargue, ¿vale? Solo tengo 20 balas, ¿eh? Vale, escúchame Voy a volver a baitear, ¿vale? ¿Cuántos son? Tres, ¿no? Por lo menos ¿Te han matado? No Son ellos, ¿no? No Eh, aquí... ¿Qué es lo que quiere hacer, tóra? No sé Que tenemos las de perder, bro Ya Son tres Tienen el techo ganado No te... Está baiteando Aquí un poquito Vale Volca, sé dónde está ¿Dónde? Míralo ¿Dónde? Ah, es justo en el techo ¿Lo ves? Ah, sí Abre Que se va a tirar Y lo esperamos Vale Abro Está tirado Está tirado Está tirado Está tirado Está a la izquierda ¿Lo intento? Se van a volar el de la, cabrón Es que... Es que tiene que haber... Mira, hay uno a la izquierda Lo he visto Mira, aquí hay uno metido en el hueco ¿Lo ves? Justo encima tuya hay uno Vale Vale Es una empicha mierda, eh Entra, entra, entra ¡Uy, toca! ¡Cierra, cierra, cierra! He cerrado, he cerrado Lo he encerrado, ¿vale? Vale, vale ¿La está matado? Y ahí piña ¿La está matado? Vale Vamos desde casa ¿Has dejado uno encerrado, no? Sí, sí, pero... Vale Kile, kilerito Suave, suavecito A ti te ha matado, ¿no? Entonces, dices Tiene tu AK ahora No, pero yo ya lo he matado Y he recuperado lo mío Ah, vale Que la has tirado a la F1 Claro Yo, cuando el tío ha entrado He dejado de priorizarlo ahí Y he priorizado cerrar la puerta Creo que la que se ha al lado Se la han agenciado Estaba raideada Y se la han agenciado ahora, ¿sabes? Sí Me había dejado yo la F1 ahí Para estas cosas, ¿sabes? Ya Buu, buu, buu Mira, mira, mira Bro, cuatro balas me ha pegado Cuatro hits A 200 metros, ¿eh? No ha fallado ni una bala, hermano Para lootearme Uno se va con el AK Vale a lootearme Así que te di info Y salvo ¿Vale, Volka? Vale Vale El de AK la tengo aquí a melee Tienes dos en la puerta apuntándote ¿El que te abro? Eh, la de madera Vale Cierra Pero no te lleve el traje de el Arctic Es que me muro frío, vale No, si te va a morir antes Ah, cierra ¿Te pone aquí? Sí ¿Abro? Abre Vale Vale, hay uno fuera Espera Abro ¡Cierra, cierra, cierra! Ah, pillo otra bala ¿Ya te? Quiero que voy a pillar una Tommy o algo mejor Bueno, no hay balas No hay tier uno ni nada, ¿no? Ah, vale, aquí tengo una Tommy con bala Hay tier dos Lo tengo ahí por si tengo que bloquear la puerta Vale Vale Vamos No hay nadie en el techo Ni nadie en la izquierda, ¿no? Vale Nadie Vale Vale Al fondo, al fondo, viniendo Dios hermano Es que este tío No falla una, tío Había uno ya arriba, bro ¿Te ha matado? No, no Espera que se canse en Volki fuera, tío ¿Qué le han puesto? Espera que se canse ni ya Pues por lo menos una caja de madera vamos a necesitarse Que quemas tanto azufre Sí, y carbón también Y el que han sacado El que han sacado ahora está tremendo, tío Dicen por aquí que Skoda es low cost de Audi ¿Sí? Sí ¿Eso tiro? Pues que casi me grubean, bro ¿La han matado, no? Sí ¿Tú no serás por Kaino? Tienes dos tíos, ¿vale? ¿Dónde? Dos sesenta ¿Cerca mía? Pues tengo siete balas Entrando la bola ¿La bola soy yo? No, no Pero te están entrando, bro Te están entrando por tus ciento setenta Pues me voy Porque tengo siete balas Y dos líneas de madera He dejado ahí quemando Ciento y pico de petróleo, ¿vale? Me están diciendo Que hay una base en T8 Con puertas de madera Y que no paran de farmear T8, T8 Aquí al lado Sí Voy a soltar este farmeo Vale He traído mucha madera, ¿vale? Me hice perloba, loba Te la pillaré, Emma Pues voy a hacer molotops Vámonos Volgei, ¿no? Agárramo la clama y no Para tres Esta En el basante Tiene la entrada por arriba Tiene ballesta, brother Acaban de meter las puertas ahora Le han metido puertas de chapa ¿Han matado al ballecero? Sí Le acaban de meter puertas de chapa, dice Eh, abre Vamos a ver si abre esta Lo matamos y le tiramos los molos Claro O hay explosivas en casa, ¿no? En casa no En la otra Que hemos raideado ¿Me la traigo? Sí ¿No estarán campeando Los otros todavía? Me pego aquí Dale Dale Ah, me muero ¿Te matan? ¿Te matan? ¿Has perdido la explosiva? Un stack ¿Eh? Un stack Un stack Y son unos focos Pues un stack es Que nos raiden eso exactamente ¿No? Eh Sí Lo van a raidear, ¿verdad? Posiblemente Si van para allá Pues F Me voy Me pego kill Pégate kill Y cógete el full 166 Llegando Pero la puerta de madera es tuya Volca Bueno, da igual Están ahí de la mitad Están ya entrando Voy a ir yo desde fuera Pero te tienes que pegar kill, brother ¿Yo? Claro Yo tengo un cuidado He puesto He puesto la tier en medio No pueden pasar, bro Vale Tú estás ahí, ¿no? Sí, sí Perfecto Voy para allá Ok, chicha Tío, esto no se lo podemos dar No Les dan con AK, ¿eh? ¿Sí? Sí Buena Voy para allá Y te doy info ¿Cuántas puertas han roto? De momento creo que la de arriba Y la de abajo Ahora Pero queda toda Y la de madera ¿Y tú estás cubierto? O sea Si A mí Solo me pueden matar Con una F1 No lleva F1 Tú, ¿no? No Vale Yo lo que tengo Es para grifear un suelo Si veo que me van a entrar Lo único que puedo hacer Es poner un triángulo Y grifear piedra Hay alguien aquí cerca Sí Nada más salir A la izquierda Abajo lo tiene Suenar techo Dos fulles tengo Ya están puestando la puerta Tírale una F1, bro Depende Si la cuelo Sí Si no es que me puedo matar ¿Sabes? Sí A ver cómo se la puedo tirar Sin que me maten Están puestando la puerta a madera Yo si pudiera respawnear ¿Qué? Tú Vale Abre la de madera Y le tiro Antes de que la rompan Y le tiro una F1 para adentro La rompen ya, eh A ver si puede respawnear Yo desde afuera Vale Vale, respawneo ahí ya, ¿vale? Vale En el saco la tienes En el saco En el saco Ahí Abre y tírasela para adentro Pero, bro A ver, no te la cueles ¿La has botado? No, se ha mirado Vale Tengo otra Dame Cuidado, bro, eh No quiero morir Ahí Gol Eh, muerto yo Pero creo que él no Ay, ay, ay Tiene escopeta S, ¿vale? Vale Yo creo que no te pueden tirar Una F1, ¿no? Pueden Me la han tirado ya, de hecho Pero no te matan, ¿no? No No me ha matado Otra me ha tirado No me mata Claro, que No hay mucho margen, ¿sabes? Es que me la pueden tirar Debajo de Yo estoy como Como estoy en el techo Me la tiran debajo A los pies, ¿sabes? Claro Pero aquí hay mucha mierda Y no la podemos sacar, tío Y van a estar campeando a fuego Como no los matemos No salimos de aquí nunca Pues hay bastante azufrillo Tenemos una línea Aquí Lo más eso Los semis Las explosivillas Pero bueno Te da ahí, info ¿Te dan? Andando, sí Uno muerto Buena Tira un F1 ahí No tengo No tengo No tengo, no tengo, bro Tengo cooldown He matado a uno Pero se ha luteado, ¿sabes? Están por fuera Le están dando bastante ¿No tienen un F1? No te matan No No, no, no Me han roto ya la cama Ya a mí también ¿Puedo poner camas? No Eh, ¿puedo poner camas? No hay Sí, hay tela Han roto las cajas y todo, bro Claro Lo malo es que Al romper la caja Se atraviese, ¿sabes? ¿Qué? Al romper la caja Que se atraviese y la luteen, tío No lo sé, eh Tenía azufre He intentado ir Y poner una puerta Puesto saco, ¿vale? Vale Ahora te pongo a ti Es que no quiero que me enganche, ¿eh? Vale, sí, han luteo el azufre, Volca Lo que te he dicho Se atraviesa la caja Y han pillado el azufre Buena mierda, bro Sí, tío Se han llevado como cuatro cada azufre o cinco Y la explosiva Un estado de explosiva Se han llevado también Pues van a abrir a lo mejor, ¿no? Sí Me la juego, bro Si es que ya Qué suerte tienen, tío El AK, el AK, bro Es que no la tenemos aprendida Ya Solo tengo el AK Pero me van a petar la puerta La tier con explosiva, ¿eh? Se han llevado un staff Voy a intentar penotrapar No te mates Vale Lo de las cajas Hay que la bolsa traspase Qué sentido tiene Ya Los matan, ¿eh? Los matan, ¿eh? Sí, sí ¿Me la juego, bro, y cierro? Yo me la jugaba, ¿eh? Mira Uno A la izquierda, ¿vale? Nada ¿Quién es el que me ha matado aquí? Les he pillado la base ¿Sabes dónde viven? Sí ¿Sabes? Es que me van a tirar una F1 Y me van a matar Bro Le están dando fuerte, ¿eh? Sí, lo han matado Al del AK, bro Yo creo que es algo Voy a abrir, ¿eh, Volca? Pues como tú veas Hazlo Si es que me... Vamos a palmar aquí, tío Yo voy con una puerta, ¿vale? Vale ¿Uno hinchado? ¿Muerto uno? ¿Full? Bueno Está jugando Le van a entrar a levantarlo, tío Vale Es que no pueden subir, ¿no? No, se bustean Entonces yo no voy a poder subir tampoco, ¿no? No Se matan, bro Es que... ¿No puedes salir aquí conmigo? No Mary Mira lo que le queda cooldown Tienes que salir conmigo, bro 60 segundos Es que si no lo intento Van a venir Me van a petar a esa Y a tomar por culo Es que si consigo... Hazlo te al semi ese ya Vale Si consigo llegar Planto puerta metal, ¿vale? Otra vez me vienen acas ¿Te has matado, eh? ¿Te has matado? Te has matado Iluminada Este no es de la... De los colegios Cogete el tier Abro, salgo Y me intento llevar uno Y grifeas Espérate, no Voy a... Tengo una puerta adelante, ¿vale? Cogelo Espérate, abro Y no me ha recargado, bro Es que... Para meterte una piña ahí... Uno muerto Buena, muy buena Tengo como cuatro gotas encima Intenta ir con la puerta Y ponerla, ¿vale? Imposible Tienes cuatro, tío Fuera al menos Como mínimo, ¿eh? Me van a tirar un pepo Pero ya mismo Pero el problema es que es ese Que yo creo que van a venir Con un pepo de alta O algo de eso No pueden tirarlo, bro Si la lías salgo, ¿eh? Voy a poner la puerta, ¿eh? ¿Está puesta? Sí, sí, está puesta No sé si tengo a alguien aquí grifeado Abro, ¿eh? Dale Nadie, ¿no? Guillermina Dale Yo llevo mi herocilla, ¿eh? Info Vámonos 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 Este de aquí, tío Qué pena lo de la caja, bro Qué pena Sí, tío Un estado explosivo y cuatro Los veo, los veo, los veo ¿Dónde? Los veo En 20 Vamos a fightearlo, bro Son tres Son tres ¿Quieres fightearlo? Los matamos ¿Tú tienes muchos? Llevo tres casas de azufres Cien de HQ Los fighteamos Lo que tú quieras Están ahí, bro En donde yo te he dicho La base esa Los veo Te están apuntando Me han visto, ¿eh? ¿Te han visto a ti? Sí Piro Si tú te quieres gruber alguno Yo piro Van con acas Vale Tomo la gana Decirme De dejarlo Claro, bro Yo estaba amargado Esto me lo contó mi tío ¿Vale? Le alquiló El piso Se lo alquiló A uno Ellos comen Todo con las manos Mi tío Me dijo Así era Sí Las cucarachas Miles Y miles Y miles De cucarachas Bro O sea Un espectáculo ¿Tú estás disparando? Sí He matado aquí dos tíos Estoy yo por aquí, ¿eh? Vale Flipa, ¿eh? Pobre y feo, ¿vale? ¿Es tú? Uno fuera ¿Tienes uno fuera, vale? Tienes un tío por detrás, ¿eh? Me ha matado con AK, bro Muerto, muerto el del AK Vale Salgo ahí Te queda un semi Sí, sí Lo veo Está muy tocado, ¿eh? Vale, voy para allá Andando, ¿eh? Voy en AK, ¿eh? Muerto el otro Buena, grande mi bro También creo en lo justo ¿Eres tú ese? Sí, estoy looteando Toma, bro Lootea O sea, te hacen la residencia, ¿no? Te dan la residencia por un año Si tú no estás trabajando Cuando te termina la residencia Automáticamente te cogen Y te echan del país, bro Joder Es así Funciona bien, tío Funcionan muy bien las cosas Sí, sí Y lo de Canaria Yo lo he visto en la tele, ¿eh? En Richard Y pateras Tú eso lo ves en Twitter Lo ves en... En las noticias no sale Porque no interesa Me dan, bro Estoy muerto Vale Me han matado, tío Qué suerte, tío Qué suerte Y no lo había matado Se ha levantado, tío Dos fulles aquí Uno con MP Y otro con Tommy Bro, bro, bro Harry te ha matado Me ha matado a mí, ¿eh? ¿Aquí en la casa? Me han matado de mocha falsísima, bro Me han matado, ¿eh? Con un inventario de farmeo, bro ¿Aquí fuera? Sí, sí Vale, voy Bro, que han baneado el cheto ¿Me has escuchado? Sí, pero... Creo que ha venido otro cheto, bro Es que no tiene sentido Y a todo su team lo han baneado No ha muerto ¿Otro muerto? Doble mocha Vale, me he quedado uno aquí ¿Otro muerto? Ah, vale, era el español, tío Harriet ¿Dónde te has matado, tío? Allí arriba Vale, pues iba a lootearte uno y lo ha matado Iba a lootearte uno Me ha pegado doble mocha Hiper mega falsa, tío ¿Qué hay? Pues solo del hielo Vale ¿Han baneado los chetos? Sí A todo el equipo Dicen que tenían varios baneos Y que estaban evadiendo ¿Quieres ir a raiderlos ya de una? Pero está minado el juego de chetos Pero él Qué heavy, bro Sí, pero Vamos a poner bicicleta en el juego Eh, bro Voy a reciclar Para tener tela Para raider, ¿no? Sí Y ahora vengo Pero no, no, no Vamos a raider a la base esa Que vamos a hiper mega coronar ¿Qué base? ¿La del hielo? Sí No, la de... Está ahí apuntada S4 Vale Me llevo un satchel también Dale Ni low ni tela Pero los chetos van a tener ¿O vamos andando? Sí, vamos andando Venga ¿Esto es raider? Eh, eh, eh Oh my god, Tore Parez del revés aquí, hermano ¿Quieres picarla? Pereza, ¿no? Vamos a tirarla Nam Ole No tiene nada Mira Pero qué falta, eh El Nam no es ni de estos, ¿no? No Pero mira Los sacos que hay Estoy viendo así Y la que había al lado De la que hemos raideado ¿No será esa? No, bro, bro, bro El Mervin Entonces es la de la anilla Escúchame La que había justo de raideado ¿No era esa la suya? No Esa estaba raideada Pues estaría bien saber Donde vivir del AK Tío Porque esos tenían Chicha, eh Uh, el helicóptero de patrulla, bro Como salga por aquí Lo tiramos, eh Hostia Pero esa va a ser Por casa Por casa, bro ¿Lo tiramos? ¿Dónde está? Míralo, por casa, bro Vamos para casa ¿Está subido? Sí, pero no lo veo No lo veo Solo ha tirado uno Sí, pero no estamos autorizados ¿No está? Projura que se va Que se va, bro Que se va, bro Le estoy dando Le estoy dando Eso es porque No estamos autorizados, creo Sí Es lo nuevo, ¿sabes? Pues nada No sé ¿O no? ¿Vamos a raidear a estos? Sí Se la pasa durmiendo el cabronazo, ¿no? Sí ¿Y esto? No está en decay, eh Es esa, la nueva, ¿no? ¿Será esta? Seguro Era igual, ¿no? Sí, esta no estaba, eh ¿Cuántas balas tienes? Muchas Hemos partido solo una puerta, ¿no? Está bien Tiro F1 Está la puerta Vale Están mejorando, bro No pasa nada Están grifeados, eh Mira, aquí en el armario Vamos a tirar al suelo del armario Dispara aquí al suelo del armario Sí Aquí, aquí Aquí ¿Y si nos abren por el lado? ¿Le das tú y te cubro yo? Pero es que si tienes puertas de chapa Es mucho mejor las puertas, ¿no? Pero es que se va a grifear la bajada, bro Vamos al armario Y ya le tenemos control Ya abrirán Dale ¿Dale? Detrás, detrás, Torre Detrás ¿Puesto? Dale Vale, espérate, bro Va a abrir, eh Dale Lo tenemos aquí Lo tengo en el armario ¿Sí? Creo Pues dale al techo Dale al techo Me va a abrir, eh Vale, no, no te abre Abro, eh ¿Mierto? Apunto al saco Torre, yo es como a mí En esta pared, bro Está tocada, eh Está a 289, Torre Vale ¿Qué te hace? Están mirando Ya está El azufre y todo ¿Esto de las puertas? Vale Un momento hecho A ver Dos molinos Muchos jazis Rojas Mira esta caja 30 explosivos y todo Bien ¿Y azufre? Voy a poner un armario, ¿vale? Pero esta caja está picoteada, ¿verdad? Sí Un armario No nos ha salido Muy profis Que digamos Pero aquí hay cositas, ¿eh? Pues lleno, bro Llevo una línea de azufre Dos molinos Veinte tuberías Se sienta explosiva Sí Cuidado, ¿eh? ¿Vamos a tardar la pipe? Sí ¿O no? Se creía que no le iban a petar la pared O sea, igual Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que invento todos los días No es su realidad, no es su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme a esperar, no pudieron Quisieron...